It's a Nicky Jam, no fear, no hay miedo No tengas miedo cuando estamos en la cama, ya al Me harás sudar, te haré sudar y no va a terminar No tengas miedo, ya al no tengas miedo Quiero ver tu cuerpo conmigo No tengas miedo cuando estamos en la cama, ya al Me harás sudar, te haré sudar y no va a terminar No tengas miedo, ya al no tengas miedo Quiero ver tu cuerpo conmigo DJ Diki con el Nicky, DJ Diki, DJ Diki con el Nicky, música creativa No me voy de aquí hasta que te quiten la camisa Pero tu cuerpo a mí me exita, pero tu baile no me limita Estamos en la cama dentro de la pizza Yo te toco donde quiera porque tú dominas Y vería contigo, eso me fascina Yo, 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 yo No tengas miedo cuando estamos en la cama, ya al Me harás sudar, te haré sudar y no va a terminar No tengas miedo, ya al no tengas miedo Quiero ver tu cuerpo conmigo No, 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 no ¡Gracias!